Buenas tardes diputados, diputadas, conseller, miembros del público que nos acompañan y a los que les quiero pedir disculpas por este retraso. Antes de empezar con la defensa de la proposición de ley, quiero condenar las terribles imágenes que hemos visto en la Universidad Autónoma de Barcelona. No puede ser que los totalitarios agredan a estudiantes y a trabajadores. Ya está bien, hay que expulsar el fascismo de la universidad y espero que por una vez el rectorado esté a la altura, condene los hechos y tome medidas y no se esconda en una supuesta equidistancia. Uno de los motivos por los que yo entré en política fue para combatir esa injusticia que es la mal llamada inmersión lingüística. Y digo mal llamada porque para casi la mitad de los alumnos catalanes todos aquellos que tienen el catalán como lengua materna no es un sistema de inmersión, simplemente es un sistema monolingüe en su propia lengua. La verdad es que así, de entrada, que en pleno siglo XXI se defienda un modelo con una sola lengua vehicular, pues ya es bastante anacrónico. Pero es que además una de las defensas que esgrimen es que en los años 80 algunos institutos de la periferia de Barcelona exigieron este modelo. Bueno, la verdad es que no pedían exactamente este modelo, de la misma manera que este no es el modelo de Marta Mata, que era defensora de la educación en lengua materna. Pero entre tantas mentiras la verdad que esto es una cuestión casi de matiz. El caso es que resulta asombroso que reivindiquen como el mejor sistema posible un sistema de los años 80. En estos 40 años la enseñanza ha evolucionado mucho y en concreto la enseñanza de idiomas ha evolucionado muchísimo. Y la verdad es que fuera del ecosistema nacionalista catalán a nadie se le ocurre defender como óptimo un modelo de hace 40 años. Pero es que además no hay ninguna otra democracia en la que no sea lengua vehicular de la educación la lengua oficial del país, que además es la lengua materna de la mayoría de los catalanes. Por eso esta proposición de ley que ustedes quieren vetar tiene como objetivo principal acabar con esta anomalía y equipararnos al resto de democracias del mundo, que me parece que es lo deseable. Como les decía, se trata de un sistema injusto que perjudica tanto a los alumnos catalanohablantes como a los castellanohablantes. Empecemos por los alumnos que tienen el catalán como lengua materna y además viven en un entorno castellanohablante. Resulta evidente que con cero horas de español en educación infantil, dos en primaria y tres en secundaria, pues la mayoría no alcanzan un buen dominio de la lengua ni la fluidez deseable. Y les voy a poner un ejemplo cercano. El señor Batet, que hoy no nos acompaña en estos momentos, portavoz de Junts per Catalunya, es decir, la persona que su partido considera que mejor se expresa y por eso lo han hecho portavoz. Pues cuando en una rueda de prensa le pidieron, por favor, que hiciera una pregunta, que respondiera una pregunta en español, él se excusó hablando de su español deficitario y dijo textualmente mi castellanos de Biles es un castellano así un poquito castellano de Biles. Yo que he estudiado dialectología no sé muy bien a qué se refería, pero tenemos todos claros que no domina el español y estamos hablando de uno de los máximos representantes de los catalanes. Así que, señores separatistas, ¿cómo pueden sostener que todos los alumnos catalanes salen con un nivel buenísimo de español cuando resulta que ni siquiera su portavoz es capaz de responder una pregunta en español? Miren, es evidente que las lenguas se aprenden en uso y no se puede dominar una lengua con dos o tres horas a la semana. Y el gran argumento que dan los defensores de la inmersión es que el español ya lo aprenden en la calle. Pues miren, más allá de que hay entornos que no son castellano hablantes, ¿ustedes se imaginan al gobierno de Escocia, ese que ustedes reivindican tanto diciendo que es que van a dar solo dos horas de inglés a la semana porque, total, si el inglés ya lo aprenden en la calle? Pero ustedes no se dan cuenta de que ningún gobierno serio hace este tipo de afirmaciones. Miren, una de las muchas falacias que utilizan los defensores de este sistema injusto es que al finalizar la educación los alumnos hablan el español y el catalán. No es que los alumnos salgan del instituto hablando los dos idiomas, es que la mayoría de los alumnos entran al instituto hablando los dos idiomas. Porque si miramos la historia de la humanidad, las personas que hemos podido ir al colegio somos apenas una notita a pie de página y a lo largo de miles de años las personas han hablado una o más lenguas. Porque no es eso lo que está en juego, no se trata de hablar una lengua, eso es lo que no se aprende en el colegio. Lo que se aprende en el colegio, lo que se tendría que aprender en cualquier sistema educativo serio, es que al acabar la escolarización, los alumnos tengan un nivel culto de catalán y de español. Algo que actualmente no sucede, diga lo que diga la propaganda oficial. Vamos a analizar ahora el caso de los alumnos castellanohablantes. Hace unos meses me reuní con el señor Vargas Lló y con su equipo, quiere decir que me atendieron muy amablemente, y yo les dije, se acordará usted, señor conseller, que no era verdad que los alumnos salieran con un buen nivel de catalán del instituto. Y ahora, ya no es que lo diga yo, es que ahora lo reconoce hasta TV3. Fíjense, aquí tenemos el titular. Profesores y lingüistas anuncian que hay alumnas que no saben hablar al catalán cuando acaban leso. Espero que usted le haga más caso a TV3 que a mí. Porque TV3 reconoce que no es verdad lo del model de éxito porque los alumnos no salen dominando ni siquiera el catalán. Y miren, si unos alumnos han estado recibiendo clases en catalán desde los 4 hasta los 16 años y salen sin hablar catalán, como nos dice TV3, es evidente que algo falla en el sistema. Desde mi punto de vista, hay dos motivos fundamentales para que se produzca este fracaso. El primero es de tipo científico y está más que estudiado. Para que un alumno pueda tener éxito en su vida académica y pueda aprender bien otros idiomas, es muy importante que adquiera una buena base en su lengua materna. Por eso es tan necesario que la lectoescritura se realiza en lengua materna, algo que se le niega a más de la mitad de los catalanes. Incluso los defensores de la inversión lingüística en Canadá reconocían esto. Este primer motivo, el de la importancia de la lengua materna, como digo, está más que estudiado. Hay un consenso amplísimo en la comunidad científica internacional y además es reivindicado por la UNESCO y UNICEF, con lo cual aquí no hay motivo de duda ninguna. Esto es así. El segundo motivo ya es más difícil de probar, pero es el fruto de mi experiencia de 20 años dedicada a la enseñanza de lenguas. Y es que para que un aprendizaje, sea del tipo que sea, se produzca, se necesita demanda y consentimiento por parte del estudiante. Más allá de las facilidades que cada uno tenga para los idiomas, si una persona se conecta efectivamente con ese aprendizaje, en este caso con el aprendizaje de la lengua, será más fácil que la aprenda. Y voy a poner un ejemplo. Nadie aprende con mayor facilidad una lengua extranjera que aquella persona que se ha enamorado de alguien que habla ese idioma. Y desgraciadamente aquí en Cataluña muchos alumnos perciben el catalán como una lengua de imposición, como la única lengua posible de la escuela y eso no los predispone positivamente al aprendizaje de la lengua y de hecho suele provocar rechazo al llegar a la adolescencia. Eso se lo comentó también al conseller cuando nos vimos. Otra de las falacias que hemos escuchado más de una vez en este mismo parlamento cuando ha salido algún diputado castellano hablante y ha dicho es que yo aprendí el catalán gracias a la inmersión lingüística. Ah, pues estupendo, yo aprendí el catalán gracias a que no sufrí la inmersión lingüística. Ya está, argumento desmontado. Sostener que la única manera de aprender el catalán es mediante este sistema injusto, se cae por su propio peso porque en el resto del mundo no existe este sistema y los alumnos aprenden uno o más idiomas. Decir que con dos o tres horas a la semana los alumnos catalanes salen dominando perfectamente el español y el inglés es simple y llanamente mentir. Porque si esta afirmación fuera cierta estaríamos ante un caso único en el mundo, el del aprendizaje de una lengua sin prácticamente dedicación alguna. Si esta afirmación fuera cierta habría que multiplicar el sueldo de los profesores de catalán y de inglés. Y sobre el bajo nivel de inglés de los alumnos catalanes tenemos la prueba evidente en este mismo parlamento, ya que tuvimos que aprobar una moratoria para que los universitarios no tuvieran que acreditar un nivel de B2 para poderse graduar. Es que para tener un buen nivel académico de inglés es necesario que los alumnos reciban más horas en ese idioma y no solo del aprendizaje de la lengua sino también como lengua vehicular. Algo que en el resto de España ya tienen claro hace tiempo que están imponiendo este modelo y aquí en Cataluña nos hemos quedado atrás. ¿Cuál es la única comunidad autónoma que no da datos de asignaturas en inglés? Cataluña. ¿Y por qué no da datos? Hombre, pues porque quedaríamos en ridículo al lado al resto de las comunidades autónomas. Miren, durante demasiado tiempo la inmersión lingüística ha sido un tema tabú. Se afirma con total rotundidad que hay un consenso mayoritario, que es el único sistema que garantiza la cohesión social y que es un modelo de éxito. Bien, las tres afirmaciones son rotundamente falsas, pero cualquiera que se atreva a cuestionarlas se arriesga a sufrir todo tipo de descalificaciones, como esas valientes familias y asociaciones que luchan por un sistema más justo y que desde aquí queremos mostrar todo nuestro apoyo. Mire, ustedes no quieren ni hablar de este tema y la prueba más evidente son sus enmiendas a la totalidad. No quieren ni hablar del tema porque saben que su defensa de la inmersión se basa en falacias y mentiras y no quieren que puedan venir expertos a rebatirles su pensamiento mágico, que también les viene con argumentos científicos y pedagógicos. Y, sobre todo, no quieren que les desmonten la inmersión lingüística porque, ante todo y sobre todo, es la piedra angular de su nacionalismo excluyente. Gracias.